Hola, hola 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 hol a grabar y abril que haces en un centro comercial que haces en un centro comercial y es que hoy voy a hacer unos retos o algún que otro desafío pero no estoy sola estoy con dos amigos y os voy a presentar al primero y con todos ustedes os presentamos a janet alias janet comete un donete porque tú tienes que estar conmigo porque tú eres mi agente y secretos conmigo en todo para poder vencer todos los males que nos van a venir y ahora os presento al segundo contrincante que es soy sergi sergi el parkourista sergi el cantante y sergi es un miembro del equipo pero bueno ahora os voy a contar porque yo tampoco es que sea aquí la reina que sé todo vale pues entonces porque más traía si no sabes lo que tienes que hacer pues producción me ha dado aquí tres papelitos que ganamos estas cosas que pone aquí estos retos podemos elegir un restaurante para cenar pues ahora cada uno va a decir el restaurante que quiere ir a cenar hoy quiero primero burger king obviamente tiene unas hamburguesas así de todos o sea increíble no el mcdonalds el mcdonalds de todas las vidas el mcdonalds las dos cosas yo prefiero kfc kentucky como lo queráis llamar es lo mejor me gusta me gusta más que el mcdonalds bueno pues ahora cada persona tiene su papelito y vamos a comenzar que lo lea janet vale consigue que ni abrir ni sergi complete su desafío pero qué desafío eso está chupado y bueno chupado lo dices tú pero luego no es verdad así que qué desafío pues el mío es consigue que una persona anónima cante tu canción o sea en mi canción más que nada uy sergi esto es muy complicado porque yo quiero ver esa persona que cante su canción de sergi y ahora mi turno y pone consigue tres productos virales para probar con sergi hola vamos bueno no sé por qué te ríes mucho porque luego él va a perder y ahora esto va a ser complicadísimo porque yo quiero ganar y gran mcdonalds obviamente y como me consiguió que no hagan un desafío lo gran caso quedará hasta el final del vídeo porque esto va a ser una locura máxima la cosa es que yo sí o sí voy a cumplir mi reto porque como casi todo el mundo se conoce mi canción obviamente para saber será todo el mundo yo creo que se la van a saber muy bien así que vamos a darle duro ahí al reto para chicos ahí están las chicas que creo que voy a ir a ellos no sé quiénes son ni nada pero yo voy a preguntar hola una pregunta o si no me preguntan una cosa madre mía no es que a ver no le hagáis caso porque acabo de salir el psiquiátrico ¿me conocéis? no le acabo de salir el psiquiátrico sí ¿os sabéis mi canción? madre mía madre mía sí psiquiátrico vale vale pues siguen conmigo va está la cosa madre mía 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 madre m Es un cacho, eso sabe cualquiera Es un cacho A ver Janet Ya esta super Tocho y yo creo que se lo sabía Que no Que no Da igual Tenia que estar entera Vale bueno da igual Lo vamos a dar Venga vamos a dárselo por 22 pub Que eso da mucha vergüenza Toma No esto no No que no que no parece Ay que pena Janet Vale chicos pues ahora estamos en Búsqueda de otra víctima Claro porque la Janet es tontita y quiere que Vuelva a repetirlo con otro Claro porque es injusto tiene que ser entera Pero cállate ya Ya esta callado Entera Venga va me voy yo A que me voy yo se lo pregunto yo Listo No creo que es esta que es tontita Que es entera Bueno pues ahora vamos a buscar alguna persona Para que Sergi pueda preguntarle Y nada esta será la última víctima de Sergi Y comenzaremos con mi reto Vale tengo a otra víctima Esa es esa verdad Esa es perfecta Esa víctima es perfecta Yo creo que Yo más que nada creo que me va a reconocer Y se va a saber mi canción obviamente Eh perdona Hola que tal Me conoces No no le hagas Wala wala chico chico Eh pero te sabe mi canción Es que a ver Acábate conmigo Voy Acabo de salir un psiquiátrico Es un loco de la cabeza No sabe lo que hace Esta como Este como 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 si se está chocando Vale Wala Toma ya Ahora lo voy a llevar para allá Bueno me quedo yo contigo adiós adiós Ah me ha tirado Bueno que haces Toma Es que eres tonta tío te lo juro Vale chicos pues al final hemos conseguido No hemos conseguido nada Porque Sergi al final no ha conseguido Que nadie repitiese su canción Bueno lo han repetido Pero hay pues la meta que ni se la sabían casi Bueno pues ahora vamos a por mi reto Que va a ser una locura Vale pues ahora tengo que ir yo a buscar productos virales Aquí sin una tienda en condiciones Vale Vale aquí como que Como que no Como que no Aquí como que no Esto es de gafas Aquí creo que no Ven Janet Y aquí no Si aquí de ropa No vas a encontrar nada Aquí No vas a encontrar nada Mi chita favorita Vamos Mi chita favorita Aquí, aquí, aquí Oh Aquí zapatos No vas a encontrar nada Cállate Que sí que voy a encontrar Nada No, no, no No te crío No te crío Es que esto No Es por aquí Exacto Es aquí No, no, no Aquí no No te crío No te crío No te crío No te crío Oye Aquí hay un montón de productos virales No No, no, no Sergio ayuda a entrar Es que no puedes entrar Porque No, no Para Gente No 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 Vale Aquí como podéis ver Hay un montón de productos virales Vamos a ver Vale he hecho por aquí una fe Un chocolate de los chocolates Y voy a comprar este entre este Este, 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 este No este, este Que no, este, este Que no, este Que ese Ay no Este Pues porque me encanta Así es Para esto, venga. Para eso, como puedes ver, todo es de TikTok. O sea, te lo pones aquí. ¿Es de TikTok esto? ¿Eso qué es? ¡Un carmex! ¿Esto qué es? ¡Un carmex! ¿Esto qué es? Deja eso que no me interesa. Vale, vale. Yo quiero esto. Eh, cinco papazos esto. Vamos a verlo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esto es súper bueno. Esto es como una gomina. Mira. Yo eso no me lo pongo. Primero, porque no tengo pelo. Es la cosa. Y segundo, no quiero. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, me voy a ir a sumar a ver qué está haciendo April. Y así, a lo mejor le quito alguna cosa o no. Es que no sé, me sabe dónde dio pena. Bueno, no sé, ahora miro a ver qué hago. Voy a coger estos tintadios porque me han hecho que pican un montón. Así que voy a coger. Vale, pero me tengo que poner yo eso. Sí. Ese es frío. Ese es caliente. Es caliente. No. Es que lo voy a coger porque a mí me sabe. No. Me voy a poner. No te creo. No te creo. Los polvos, los polvos. Esos productos virales. No, eso no es viral. Sí es viral. No te lo pongo. Porque lo digo yo es viral. No te lo pongo. Vale, voy a poner. Yo sé que quiero coger cosas y quiero coger todo lo que llego. Voy a poner los polvos de W7 porque esto es lo más viral que hay aquí. Así que lo ponemos. No te creo. No te creo. No te creo. Es que me encanta. Yo también lo quiero que lo vuelvas a mirar. Vale. Una cosa, Bril. Una cosita. Vale. Si tú te crees que me vas a poner estas cosas, lo vas a tener claro o no? Lo siguiente. No, te lo voy a poner obviamente. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Esto te lo pones? Sí. Fijate a las cejas, Sergi. Esto es transparente. ¿No lo veis? Vale. ¿Pero esto? No voy a poner ni de broma. Esto en los lados. Sí. Vale, pues esto tampoco. Esto es ni de broma. Sí. Esto es ni de broma. Pero ¿por qué me tengo que poner esto? Vale, vale, vale. Pero esto no quiero probar. Pero vosotros lo vas a ver para mí. Pringao. Vale, chicos. Mira todo lo que he cogido desde la cesta. A mí si no hay nada. Oye. ¿Qué me ha cogido? YANET. YANET. A ver, te tengo que decir que te he dejado coger tus cosas. Porque la tienda me ha chifiao. Y porque... Vale. Le dejas coger las cosas que a mí no, ¿no? A mí me tienes que joder. Vale, vale. Y también... Me parece que... No me interrumpa, gracias. Y porque un KFC, pues la verdad que... No viene mal, ¿no? No viene mal un KFC. Exactamente. Pero bueno, a la próxima te digo yo que no. Que no va a ser. Vale, chicos. Lo prometido es Zelda. Y ahora voy a probar todas las cosas con Sergi. Ya te estás comiendo aquí ya. Pero... Yo... Yo no soy Sergi. Vamos a probarla de 3... 2... 1... 2... 2... 2... 3... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 4... Ser eingele el mother. Es la única normal. Ahora... Vamos a ponerle... Esto de aquí. No, no. No, 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 no. Yo no pongo eso. Vale, esto pica... Una locura. No me pongo esto, así que yo me voy Me voy para otra Como ya es ganado, o sea, que está aquí Fresh Chicken y ya está Pon los labios Posa No, no, no me giran aquí Ya está ¡Volve! ¡Ay, ay! Te lo juro que pica ¡Ay, ay, ay! ¡Volve! ¡Volve! El niño está mal de la cabeza Yo no lo estoy sintiendo ¡Que he conseguido el reto, chicos! ¡He conseguido el reto! Estáis locos, de verdad Se nos van a reír Se nos van a llevar a Tensú Seguro Vale, chicos, pues al final como el reto lo he ganado yo Pues vamos a comer en el KFC Ya hemos pedido todo Mirad que buena pinta No, 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 no No, 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 no Al menos no se hagan Tomás ¡Volve! 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 Yo soy Lidia Abril Como siempre digo ¡Nunca haces de soñar! ¡Volve!